Estamos perdiendo por una, ahora sí, en esta pregunta te salen ¿Qué? ¿Quién hace el asunto más rico? ¿El varón o la mujer? A ver, a ver, los varones, ¿sí o no? Claro, ¿qué la saben hacer? Se ríe, dale ya Dios mío, mi compa dice, a ver, una preguntita, chinito, si te pido, es tu culpa Díseme, dale ya El chinito que está por acá en la guitarra, ¿no? Dice, ¿quién?